Bueno, ya llegué a Roma, la verdad que este lugar es increíble Excuse me Yes You are very nice Thank you I am Italian Where are you from? Brazil, Colombia Argentina Oh, Argentina Argentina Maladona, Messi, el Papa Boludo, para Pará, pará, pará Vos me estás diciendo que es Maradona Messi Y el Papa Los tres son argentinos Boludo, yo estoy tipo Pensando hace un montón de tiempo Che, los tres eran argentinos, de verdad Y vos me lo acabás de confirmar No, 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 no No, no Sos un capo Genio, eh Ídolo, ídolo total Ídolo Qué pelotona Los tres son argentinos